bueno gente salieron estas cositas que me trajo mi amigo césar espectacular unos camiones muy bueno le faltan las ruedas pero bueno ya las vamos a conseguir y los vamos a armar muy lindo espectacular estos camiones después salieron este auto una carta un muñequito la famosa botella de gatorade de vidrio que no existe más este juego de shumanji unas tarjetas telefónicas unas entradas salieron estas mini botecitas y bueno salieron unas par de tarjetas navideñas todo esto se va a la colección del mini museo mil gracias césar por todos estos regalos unas reliquias muy lindas cosas así que bueno gente si les gustan los vídeos suscríbanse denle like comenten seguimos coleccionando seguimos sumando y saludos para todos los canales amigos los que tiran en capital federal buscando recuerdos 74 los que tiran en uruguay palmera black espectacular coleccionismo camu a halloween a todos los suscriptores que se suscribieron que se siguen suscribiendo gracias a todos por el apoyo así que bueno esperemos que les guste y un saludo también ahora mi amigo raúl de entre ríos que también tiene su canal así que bueno abrazos para todo gente mil gracias y obvio también para mi amigo cristian el palomar y toda su familia nos vemos en un nuevo vídeo